La última jornada, la quinta fecha tenemos en la serie A es por Azovicen, frente al sector central Chancayó ganó Azovicen por 2 tantos a 1 el segundo encuentro ganó la Academia Peral Vío a Independiente que Pepampa por 1 a 0 el tercer encuentro el tercer encuentro de esta serie es Peñarol Torreblanca ganó Peñarol 2 tantos a 0 en la serie B, Virgen del Carmen ganó 2 tantos a 0 Cruz Azul Villaprogreso perdió frente a Santa Rosa FC y es por Chancay ganó 7 tantos a 1 a Benjamín Pizquerra con esto siguen liderando en la serie A está Peñarol, lidera con 12 puntos si no me equivoco y él es por Chancay y también se afianza fecha tras fecha ver la posibilidad de ascender de ascender hacia el próximo año 2020 lo que es primera división te repito de nuevo, Peñarol está con 12 Buenavista con 9 la Academia está con 9 Azovicen tiene 6 Torreblanca 6 con 3 puntos está sector y con 0 puntos está independiente en la serie B tenemos a los por Chancay con 12 Aún Virgen con 9 Aún Villa Progreso con 7 puntos Santa Rosa FC 7 puntos La Huepa en Polibre con 3 tenemos acá Benjamín Pizquerra con 2 y cerrando tabla a lo que es Cruz Azul con un solo punto Si el campeonato terminara por decir hoy bajaría Independiente con Cruz Azul y subiría Peñarol con el Sport porque ya faltan fechas que vamos a ver que es lo que depara ¿Cómo analizas el desempeño de los arbitrajes en esta fecha? Bueno, el arbitraje irregular no es parejo el arbitraje irregular algunos nos reclaman a nosotros pero nosotros hemos dicho en reunión no acordamos si apostaban por volar o si sugerían traer de Guaura que es guacho o si están en posibilidad de melaconar pues en términos generales de arbitraje a nivel nacional no es conforme, es muy irregular y lo otro es que siempre se les sugiere es la protección del menor a los chicos protegerlo porque estamos trabajando con bastantes menores lo que sí ha descendido bastante de la afluencia del público quizás también el mismo frío que es insoportable el frío dentro del número de shows vamos a esperar estas dos últimas fechas y por ahí se tejía una versión de la posibilidad de que el DIN venga a jugar a Chancay pues hasta el momento no tenemos nada cuando ellos no confirmen tendríamos que sentarnos a conversar para seguir dándole espectáculo de Copa Perú al pueblo chancayano pero tendríamos que dialogar dialogar tanto al Liga como lo que son los chicos del DIN con muy buena amistad con el presidente al que no viene esta semana ¿Quién es el goleador de este campeonato? acá si no me equivoco es Allison Allison, un juego que viene de Laure Sur Laure Sur o sea, es el chico del Sport Shanghai Sport Shanghai Sport Shanghai, sí después también tenemos a veces el detalle es que los jóvenes no en general trasnochan demasiado demasiado hay chicos que francamente bueno, eso también depende de cada padre ¿no? se nota los chicos con 16, 15 años 17 años y ya con las justas a los campeonatos a los partidos ¿no? que tenemos 15, 20 tenemos 15 20 minutos y tú no puedes perder porque un joven esté acalambrando 15, 20 minutos eso es en la vida podemos acalambarnos nosotros pero ellos no pero eso también viene en casa pocas hayan los mismos jóvenes y directivos directivos que tampoco no tienen quizás la amistad o son parte de conversar con los chicos de aconsejarlos porque nosotros como directivos debemos estar aconsejando a los jóvenes no porque solamente vengan a jugar fútbol van a venir a hacer lo que ellos quieran también somos parte de la vivencia de ellos de la vivencia de los chicos hasta la próxima ¡Gracias!